No, por lo que veis en el título, hoy no está Potimax ayudándome en el Isaac, así que tendré que adentrarme en lo desconocido y misterioso de este juego. Estoy en un momento... ¿Hard? ¿Normal? A ver, random. A ver qué personaje nos toca... Isaac, bien. El que yo quería. Uy, ¿por qué se me ha puesto posa? Vale, estoy en un momento del canal en que no lo que viene es en el XCOM, pero digamos el otro vídeo en cuestión... Digamos este vídeo se graba al mismo tiempo. ¿Esto qué es? ¿Harry Potter? 20, 20, doble shot. Guay, mola. Estoy en un momento en el canal en que subo, o sea, grabo lo que subo. Y es un... ¡coñazo! La verdad. Porque a lo mejor no puedo subir lo que... lo que puedo. Bueno, nuestro objetivo siempre es intentar matar a más. Un poco raro y muy... muy de esto, pero... ¿Esto lo abro? ¿Esto qué era? ¿Esto era tienta? Creo que era. No me acuerdo. A ver, hostia, mierdas. A ver. Me acuerdo que la última vez que grabé con Potimax allá, en el año 1985, más o menos... ¡Hostia! O sea, hace un porrón de años. Eh, qué fea haces, coño. Hostia, joder. Estos podridos, vienen de mierda por dentro. Eh, joder. La cosa es de que a Potimax, encantado este juego, tiene... ¿cuántas horas? ¿300 horas o más? Es una porrada. Y no sé, a mí... ¡hostia! Son malos, ¿no? Que son malos. Y a mí no, no sé. No me, no me, no me, no me. ¿Puedo? Ah, sí, la mierda. Ah, vale. Entonces, ¿cuándo...? Vale, vale. ¿Cuándo...? ¿Ya el boss, tío? ¿Ya? ¿Cómo se ponía para mirar...? Ah, ahí está. A ver. Eh... Es que no hay más... ¡Qué pequeño es esto, no! Bueno, a ver. Espérate, quiero ver mi mapa. Ahí está. En teoría, es por aquí... Ahí está el cuerpo. En la mierda, si estás, había algo, ¿no? Algunas veces. Te daban cosas y esas cosas. Quiero recordar, ¿no? No. Parece ser que no. Vamos a continuar. Ah, pues, el boss. A ver qué nos toca. Porque parece ser que seguramente no pasamos de ahí. El vídeo va a ser bastante corto, ¿eh? Eh... Pues, vale. ¡Hostia, que son tres! ¡Ay, Dios! Me pone nervioso. Ajá, ajá. Vale. El vídeo va a durar muy poco, la verdad. Normalmente... Me cago en la puta. Normalmente, mis vídeos duran entre media hora o cuarenta minutos. Bastante largo, la verdad. Pero... Neh. Tampoco es muy así. A ver si me aficiono un poco al Isaac y le meto caña. Porque, no sé. No me parece mal el juego, pero tampoco es que... No sé, no sé. No entiendo... Entiendo. Mucha gente está... ¡Oh, es la hostia! No sé qué... Pero... A lo mejor es la estética del juego. Me cago en la puta, tío. ¡Ay, tiene un culo! Al final tiene un culo. Es muy raro. Tiene raja ahí. No sé, a lo mejor es la estética o algo así. ¿Esto qué es? Vale. Más daño y más rango. El rango es muy raro. ¿Por qué tengo más rango, tío? Si llego de punta a punta. ¡Ah, no! Llega un momento que caen. Anda, mía. Fíjate tú. Pues no lo sabía. Cosas que se aprenden. Cosas nuevas que se aprenden cada día. O... Quería abrazar la grasa de su madre en la pierna y no la ha dejado. Vale. Arriba, abajo. Vale. Arriba es una sala pequeña. Voy a abrazar. ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. ¡Uy! Se la han... ¿What the fuck? Las moscas se han muerto solas en el fuego. ¡Hostia puta! A ver. A mí estas cosas no me las explican, ¿eh? A mí ocurren estas cosas... ¡Ay! Con estas cosas porque sí. Mmm... Precioso. Debes... Debes hacer algo ahí seguramente porque no tiene sentido que te pongan... ¡Uy! Espérate. Estos gordos lanzaban algo o... No. Debes hacer algo especial ahí porque... ¡Uy! Espérate. Tengo que buscar rocas con una X, ¿verdad? Tengo una llave. ¡Tengo una llave! ¡Hostia! Esto qué bien mierda es. ¿Es un cerebro? Explosive. ¿What the fuck? ¿Eso qué tía? ¿Va adelante? Oh. Me dio razón. Bueno, ya la dejamos aquí. Tengo que buscar una piedra con una X, ¿no? Había piedras así... ¿Cómo coño se lanzaba las bombas, tío? Ahora que pienso. Vale, a ver. Cuidado. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Joder, macho! Vale, vale, vale. Está todo contra la X, está todo contra la X. ¡Hombre! Esto está fácil. Es muy fácil el juego. Esto es. Yo, 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 que me... A ver. ¿Esto qué es? ¿Me das corazones o te doy corazones? No, te doy corazones, ¿verdad? Yo no quiero darte corazones. Son míos. ¡Oh! Una llave. Esto hay que romperlo, me supongo, ¿verdad? Esto no hace mucho, ¿no? El cerebro. Este tía va adelante y hace una embestida y poco más. Vale. Tenemos ahí una sala... ¡Uy! No, moneda. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo daban cosas? ¡Joder! ¿Me daban...? ¿Esto qué era, tío? ¿Esa cosa roja de ahí? ¿Esto qué es? ¿Por qué tiene pinchos? Si tiene pinchos me hago daño, ¿verdad? No quiero hacerme daño. Quiero llegar a esta mamá, tío. Creo que nunca he llegado a esta mamá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. Ese es el jefe. Pero tenemos aquí algo. Tenemos esta tienda... Tenemos tres moneditas. No, creo que sea, lo mío. Hostia, contra el monstruo. Odio el monstruo. A ver. ¡Uh! ¿Dónde viene? ¡Joder! No sé por dónde viene. ¡Hala! ¡Anda! ¡Que explota eso! ¡Ay! ¡Le deja veneno! ¡Hostia! Pero es de un solo uso por lo que veo. ¡Vaya mierda, ¿no? Bueno, ahí se queda. ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Vuelve con este! ¿Esto qué es? Ok. ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uh! Estos son pactos del diablo, ¿no? O Lucifer. No sé cómo lo llaman. El diablo, ¿no? O demonio. No sé. A ver. ¿Esto qué hace cada uno, tío? Hostia, pero tengo razones ahora que me fijo. Pues... ¿Cómo que no? Me paso completamente. Hasta luego... Ah, desaparece. Aparecen de vez en cuando. Hmm. Interesante. Vale. Siguiente. Hostia, esto es una sala muy grande. Una sala muy grande, pero al mismo tiempo... ¡Uy, mierda! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Pero qué hago yo con esto? No veo... No veo... Ah, vale. Ahí están. Joder, es que no lo veía. Uy, Dios. No tengo que atacar en diagonal, porque esto sí, tío. Es muy injusto. ¿Ya está? ¿Hemos terminado? Oh, perfecto. Vámonos. Oh, mierda los gusanos. Afuera. ¡Ay! Cojones. Ah, joder. Uh, la calavera. Eso también se mueve. Vale. Pues vamos a por ella. Venga, va. Ábrete. Ah, ja, ja. Ya sé yo que me vas a atacar. ¿Esto qué hace? Speed up. Perfecto. Soy más rápido. Bien. A los homic. Me parece muy bien. Así puedo huir antes del enemigo. Joder. ¿Por qué me hago...? Ah, por el cerebro este que tengo. Ah, coño, la bomba. Ah, amigo. Hostia, estoy en un corazón. ¿Qué dices? No me jodas. Ah, ja, ja. Aquí no me puedes hacer nada. Me cago en el pudo cerebro de mierda. Restar. Vale, a ver. Uf. Vamos por aquí. Ah, estupendo. Joder. Coño. Que no sé cuadrar ahí. No, 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 no. Aléjate de mí. Fácil, 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 fácil. Ah, ja, ja. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Rua Wizard. ¿Sería you a wizard? Bueno, no sé. Uh, una sala guay. Oh, la sala amarilla. Uy. A ver qué esto qué hace. Es un compañero. What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? No me jodas que por la píldora. No me jodas, tío. No quiero ir así. No me jodas. Ay, Dios. No quería ataques en diagonal. Pues toma ataques en diagonal. Sí, señor. Por aquí arriba. ¿Por qué no? Venga, vámonos. Ah, se me ha quitado. Perfecto. Perfecto, perfecto. También el bicho este. Anda, el bicho este también ataca. Anda. Pues mira, no es un mal compañero. Tengo una llave. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Oh, 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 oh. Uh, unas caderas. Esto guay. Ay, Dios. Me rodean los putos zombies. Vale, estoy encerradísimo. O sea, como no mate ahí lo suficiente como para pasar. Uy, corazón. Vale. Esto está, esto está muy fácil. Muy fácil ese juego. Bomba. Bomba. Bomba para mí. Bomba para ti. Bomba para ti. Hostia, ¿esto qué es, tío? ¿Super Mario ahora, de repente? Uh. Uh. Uh, 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 uh. ¿Qué es este lugar? What is this place? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué es esto? No sé qué hace cada cosa, pero me quita un corazón. Uy, la máquina te abre perras. Ah, es verdad que lo puse... No sé, me tengo unas cuantas. Las dos que tenemos. Hostia. Me voy a coger uno. A ver, ¿qué tenemos? Esto parece... Como... A ver, vamos a ver. Esto es una batería. Esto es un bolso. Es un bolso más grande. Esto parece una diadema. Y esto... Algo con pelo. Pues... No sé. Capacidad. Los bolsos implica la capacidad de objetos que podéis llevar. ¿O no? La batería me supongo. Sé que hay algunas habilidades que se activan con baterías. Que tienes arriba e izquierda. Eso sí que lo sé. Más o menos la diadema. Oh, mira. Más daño. Perfecto. Me he quitado un corazón, pero más daño. Mira, he elegido bien. Al final. Uh, ¿me voy del mapa? Sin lucha contra el boss. Me parece bien, eh. Toma por culo. Ay, no. Espérate. El boss me daba un objeto. Uy, Dios. Me da miedo esta mierda. ¿Esto no lo puedo parar? Ay, Dios. Ay, Dios. Me van a hacer daño, eh. Ahora. Vale. Uy, un pie. Lucky up. De que me sirve a mí la suerte. Uh, mirad, 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 mirad. Vale, vale, vale. Poco, poco, poco. Ahí está. Esto es muy fácil. Tengo dos bombas. Seguimos buscando la piedra especial. ¿Hay alguna aquí especial? No veo que tengamos ninguna especial. Bueno, ya tenemos ahí el jefe. No quería jefe, pues toma jefe. Oh, oh, oh. Vale. Vale, bien. ¿Qué hacemos? Uf, si tengo que volver atrás, tengo que volver por los pinchos, tío. Buah, paso. Me voy a ver el jefe a ver qué hacemos. Un trozo casi de mierda. Me parece muy bien. Oh, vale. Cuando se pone ahí como para cagar. Tiene wasa. Siento de una mierda. Es cuando... Ahí está, ¿no? Va a hacer los dashes. Me cago en la hostia. Va a hacer esos pequeños dashes. Vale, tengo dos corazones, tío. Me quita un... Me quita medio. Oh, coño. ¿Pero por qué puede disparar? ¿Por qué? A ver. Dame... Oh, oh, oh. ¿Muerto estás? ¿Muerto estás? Esto que me... ¡Vida up! ¡Onda! Mira, otra vez el tío. El cornudo. Uy, ¿y esto? Uh, píldoras. Qué poco me gustan. Bad gas. Ok. Tears down. ¿Qué coño es eso, tío? O sea, lo... ¿La velocidad en la que disparo? Bueno, a ver. Tenemos... Una masa negra y un bebé rojo. Un bebé comunista, prácticamente. Eh... Pues no sé, tío. Eh... ¿Sabes qué? Que nos vemos. Mira, yo paso completamente de estas tonterías. Vámonos al siguiente nivel. Tenemos que llegar a esta mamá, tío. Que no hemos llegado. No hemos llegado. Ah, puede saltar. Ah, perfecto. Me he dado cuenta, tío. Que podía salir... ¡Oh, mierda! Estas son las que explotan. Ah, pero explotan usando... Vale, vale. Ya decía yo. Es que hay algunas, que os recordad, que explotan, pero... De explotar. El catapunchim pum, ¿no? Ese. Oh, 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 oh. La de las paredes no me gustan nada. La mata primero a esta aquí, de color rosa. Joder. Esto parece como unos juegos estos de... Ah. Vale, ya está, ya está, ya está. Fuera. Cuidado con este. Fuera. Hay algunos cuantos de estos bichos que lanzan como rayos. Me quedé flipando, tío. Buah. ¡Coño! Cuidado, a ver, que este me puede atacar o lo que sea. O solamente huye. Solamente huye. Vale, mierda, ¿no? No vale para nada. Le meto ahí una esquina y empieza a reventar. No sé si tiene muy poca vida. Vale, fuera. Vale, bien. Se divide. Estupendo. Lo que a mí me gusta. A ver. Se divide aún más. Bueno, esto puede ser... Esto puede ser las risas. Dios, pero es que apenas le doy. Dime que ese es el último de todos, porque luego ya son puntos. Son píxeles. Vale, ese es el último de todos. Bueno, es que luego ya son literalmente píxeles. Vaya jefe, ¿eh? Aquí me meten ahí pinchos y el cabrón vuela. Y entonces si vuelas no te dan los pinchos, ¿no? Necesitas una puntería de maestro aquí. Dios. Ahora ahí está. No, pero ¿por qué no...? Es que eso es un trozo caché de mierda. ¿Por qué no mueréis de un solo golpe, tío? Si mis lágrimas son más grandes que vosotros. What the fuck is this? ¿Qué es esto, tío? ¿Puedo utilizarlo? Ah, no, me he puesto una bomba. Perfecto. Lo vamos a utilizar en su... Vale, entonces ya sé cómo utilizar las bombas. Vamos a utilizar esto en su breve momento, ¿de acuerdo? De momento no. Aquí no hay nada. Aquí mismo. What the fuck? Tengo una cara de gilipollas. ¡Hostia! Vale, 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 vale. Entonces es un... Ah, es un cañón. ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! Mira, están haciendo el trencito ahí. Se están lamiendo el culo. Qué cosa más rara, tío. A ver. Usando fuera. ¡Ah! Coin. La cara de gilipollas es para eso. Haces un... Amigo. A ver. Este es el nivel. En el anterior... En el anterior run, el tercer nivel, nos mataron, ¿no? Quita, hombre. Una carta. Los enamorados. ¡Oh! Me la tenía que suponer. Que me tendría que dar corazones. La verdad es que me dan... Me cago en las putas arañas, tío. ¡Joder! No, 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 no. Tengo un corazón por ahí dando vueltas. Así que de momento, si no me dan ahora... Me van a dar, ¿verdad? ¡Joder! Y hecho, y hecho. A ver. Pues quieto. Mira, un corazón aquí y el otro también. ¡Ah! Y tenemos eso cargado. Perfecto. Pues con eso cargado... Vamos a... Lo que pasa es que es un disparo, ¿no? O tengo que mantenerlo. ¡Ay, mierda! ¡Ay, Dios santo! Y no tengo suficiente rango. Me tengo que meter ahí en medio. No quiero meterme ahí en medio. ¡Oh, fuck! ¡Oh, oh, 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 oh! No llego, tío. No llego. ¿Vale? No llego hasta ahí. No llego. No llego. Si vosotros no bajáis, yo no llego. Y si no llego, no completamos el nivel. Vale. Por favor. ¿Quieres bajar? Torzo cacho de mierda. ¡Oh! Le estoy dando muchas veces, ¿eh? Mira. ¿Por qué no le he dado? ¿Por qué? Tío. ¿No le he dado? What the fuck? ¿Por qué no le doy? Vale. Vale. Tengo una llave perfecta. Tengo una llave. Esta sola... ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Aries! ¡Oh! Hostia, tengo dos. ¡Oh! Ah, vale. Esto sí, esto sí. Madre mía. Esto sí, eso sí, sí, sí. Esto sí que sí que lo vi con Potimax. Vale, vale, vale. Me han puesto los cuernos. Me han puesto los cuernos. La muy hija de... ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Vamos a ver, rajamos porque las señas empiezan a salir por todos lados. Y esto es una gracieta. A ver. Tengo a mi compañero. ¡Hostia! ¿Qué dices, tío? ¿Y ese salto? Así de gratis. Venga. Saltamos hasta el infinito y más para allá. No te fastidies. ¡Oh! No me gusta esa salta. ¿Eh? Porque me han hecho daño. ¡Ah, coño! La mosca. ¡Ay, Dios! Hostia, no me había dado cuenta de la mosca. ¡Qué cabrones! Te meten aquí cuatro gusanos, uno rojo. Y claro. ¡Ah! Y claro. De repente, pues, te meten una mosca también. Estupendo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no puedo salir. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No puedo salir. Me cago en los putos agujeros, tío. Y te quedas ahí encerrado. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Perfecto. Uno menos. ¡Ah! Vamos a poner el boss. Venga, va. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. Es un... Vale, vale. No sé, pues, vamos a activar esto. ¡Oh! Bueno, le quito... Le quito bastante, la verdad. No está mal. Lo voy a utilizar para remate, pero claro. Es igual. Si hacerlo ahora o hacerlo después. No me ha dado. ¿Por qué no me ha dado, tío? Está clarísimamente en su... Me cago en la hostia. Tienes que explotar tú, ¿no? Si pongo aquí una bomba, ¿qué pasa? Si intento meter una bomba al boss y se la come. ¿Esa mecánica está que se come la bomba? ¿O es muy Mario eso? ¡Oh, mierda! ¡Uy, me falta nada para morir! ¡No, no, 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 no! Vamos a concentrarnos un poco, mi cago en la hostia. ¡Joder! Vale, 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 vale. Hay que matar a estos, ¿no? ¿Ahora? Porque tienen que ser siempre igual. ¿Esto qué es? Todo. ¡Oh! ¡Vida up! Perfecto. ¿No tenemos pacto del bicho ese? Pues nada. Nos vamos al siguiente nivel. ¡Uh! ¡Cuidadín! Cuidadín que vamos bien. ¡Uf! Hostia, estás en el cofre ahí de punto de morir. Hay muchas teorías de esto. La pasada. A ver. Perfecto. Mis amiguitos. Los de las... Los de las paredes. Los que me quedan bien. ¡Joder! No sé cómo he esquivado ahí las cosas. Vale, vamos a apagar el fuego primero. No me fío. Porque... Seguramente me voy a... Me voy a dar. Venga, fuera. Vale, ya tenemos otra vez la cara de imbécil. Activada. Con... Con power. ¡Ah! Muchas gracias. Me pones aquí... ¡Ah! No puedo. Pongo aquí una y... ¡Hombre! Y otra. Me cojo... Esto es corazón. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Otro corazón. ¡Ah! Hostia, voy a puta madre, ¿no? Me cojo las monedas. Es que si no puedo entrar... ¡Ay, Dios! Eso tiene pinta de veneno, ¿no? ¡Bien! Mejor no toco el charco que dejan. Por si acaso. Esto hay que... Vale, esto hay que matarlo hasta que termine su existencia. ¡Oh! Me han quitado el corazón azul. ¡No! Tal cual lo obtengo, tal cual lo pierdo. Muy bien. ¿Esto qué hace? Vale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, esto no. Esto no. Esto no. Me han atacado, tío. ¿Quién me ha hecho daño? No lo he visto, ¿eh? Y a mí... A mí si no me dicen las cosas, yo... No me gusta, ¿eh? Si me haces daño es porque... Es porque lo he visto y soy muy tonto y no esquivo a justamente tiempo. ¡Ay, Dios! Esto está contralísimo. Va contra el azul y ya está. Mira, cuatro monedas más otras tres ahí. En total siete. Si las matemáticas no me fallan... ¡Oh! Una llave. ¡Ah! Para abrir la puerta esta. Dos llaves. Tengo llaves, señores. Tengo llaves. ¿Esto qué mierda es, tío? Inmortal Friend. ¿Pero qué coño hace? Es inmortal. Entonces juego con el... Entonces si me matan a mí, juego con este. O algo así. Estupendo. Atracan tres veces, cuatro... ¿Esto qué mierda es? ¿Un, dos? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Esta qué es? ¿Eh? Oh, 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 oh. Qué criaturas más oscuras, ¿no? Parecen sin corazón esto. Uh, uh, uh. Bien. Vida. Esto es la tienda, ¿no? Vamos a abrir. Una píldola, tío. Paso. PDA... No. PHD. ¿PHD? Me gustaría cogerlo. Pero no puedo. ¿Eh? ¿Puedo coger? ¿Se puede? Vamos. Creo que esto lo he visto. A ver, le dan dos. ¿Por qué he metido pedos cada dos por tres? Bueno, pues nada. Vamos a ver qué tal. Vamos a dejar estas cosas por ahí. Vamos a intentar nuestro objetivo... Oh, Dios. Nuestro objetivo es... Joder. Nuestro objetivo, obviamente, es matar a... Ah, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece eso, tío? ¿Es algún objeto que tengo yo por ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no toco nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no le hago daño a este? ¿Por qué nada? ¿Por qué? Ah, porque si tiene que levantar la cabeza. Ah, pues levanta la cabeza. Míralo. Levanta la cabeza cuando... ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué aparece esa mierda? ¿Por qué, tío? No lo entiendo. Fuera, 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 fuera. Hostia. ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? Juego, explícamelo. ¿Qué es eso? ¿Por qué me aparece cada dos por tres un libro con una cara horripilante? No lo entiendo. Encima creo que me mata a los enemigos. Qué ojo. Me parece muy bien. Pero me aparece cada dos por tres. No lo activo yo. No soy una activa. No es mi poder. No entiendo eso. Es el... Es el tío... O es el... O es el... El compañero inmortal este. O es... O es... Ah, esto es... Esto no es el que hace. Yo lo tiro y ya está. Oh, estos explotan, eh. Estos explotan. Estos... Hijos de puta. Estos explotan, eh. Seguro. Esto sí que lo sabía yo. Qué cabrones, tío. Pero así como quieres yo... Vale, perfecto. Tres menos. Me falta uno. Que esté más fácil. Venga, fuera. Uh, mierda. Perfecto. Oh, el boss. De vas, de vas, de vas, de vas, de vas, de vas, de vas. Uh, Dios mío. Qué araña más guapa, ¿no? Esa. A ver. Esto aquí, esto ya. Joder. Con las putas arañas. Dios, que está la otra que hace un salto... Míralo. Esa son tres... O sea, pero... Ay, bueno. Hay que tener en cuenta de que esa araña hace un salto muy grande y ya está. Perfecto. Vamos a hacer otra. Oh, no fastidies. Joder. Uy, me han dado dos corazones. Oh, full vida. Más llaves. Hostia, tú. Eh, Gordi. ¿Contigo me he enfrentado ya? Es que es una masa viscosa. Es una masa bastante enorme, ¿eh? A ver, eso creo que hay que destruirlo primero, ¿no? Uh, espérate. Estoy no comprendo cómo hacerlo. Espérate. ¡Uuuh! Joder, de subnormal. Bien. Ah. O sea, es... Coño. A ver. Aparecen moscas, por lo que veo. Por todo... Joder. Vale, aparecen tanto izquierda como derecha, ¿no? Ah, si hago esto. Oh, este que... Estupendo. Me... Joder, tío. Me dan por darme. No sé qué pasa, pero... Alguien me está ayudando. Un ángel de la guarda o un demonio, no lo sé. ¿Me lo voy a pasar? No me lo paso. ¿Lo mato? Lo mato. Espérate que vienen las moscas. Espérate a las moscas. Oh. Vale. Oh, oh, oh. Me lo paso, me lo paso. Oh, oh, oh. Ah. Oh. Han muerto. Uy, ¿qué es esto? Me da miedo. Oh. Daño y... Uy, Dios mío, pero... ¿Qué te pasa en tu ojo? Vale. Pobrecillo. Le han pegado una hostia o algo así. Uh, espérate. ¿Qué te falta? Uh, no falta nada. No falta nada para llegar a esta mamá. Uh. Oh. Oh, le dieron una peluca y luego derrieron de él. Porque llevaba una peluca. Uf. Esto me da una... Vamos arriba. Me da un mayuyu. Otra vez este bicho, ¿no? Vamos a matar a estos primero. Para ir más rápido. Tampoco puedo matar a esos. Joder. Vamos a matar a este ya que puedo. No sé qué hace eso, pero... Bueno. Por lo que veo, mata... A un solo toque o algo así. No, no, no. No funciona. No funciona. Ahora qué. Joder, macho. Muérete. Ah, los otros mueren con él. ¿Esto qué es? Uy, pero me quito esto. Voy a con el as. Ah, perfecto. ¿Por qué no? Me encanta esto de tranquilamente ir por aquí y encontrarme un boss. De repente... Como esto pide poco... Ahí está. La activa sin querer... Bueno, sin querer no. La activa queriendo. Un momento. Ya está. La activa queriendo. Pero... Pero bueno. Bueno, tenemos bastante vida, la verdad. Si consigo recuperar mucha vida sin que me hagan mucho daño... Pues... Vamos bien. Lo que pasa es que objetos y demás... No sé... Debería quitar mucho más, mucho menos... No sé. No sé lo que debería tener. Lo que pasa es que sí que tengo... Tengo bastante... Vamos a activar. La activa por activar. Y fíjate tú que me ha llevado a un lugar bastante bonito. Perfecto. Me da mi monedas. Uh, me han dado unas cuantas. Hostia, a ver. Oh, espérate un momento. Yo quiero eso. Yo creo que la llave... Esa llave abre todo, ¿no? Ya. Y me coge el corazón ya de paso. Ja, 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 ja. Perfecto. He hecho un buen negocio. Ay, mierda. Ay, Dios. Esto cómo se mata. Ah, por la espalda. Joder. Yo dejo una bomba por ahí. Que jodan. Ah, perfecto. Le mato de un solo toque. Dios, pero es que son dos... Son dos como especiales, ¿no? Uno rojo y otro el azul. Aunque el azul no ha sobrevivido mucho. Dios. Dios. Vale, gracias. Tienen un corazón cada vez que mueren. Ah, este no. Los especiales, supongo, ¿no? A ver qué vas a hacer todo ahora. Dios. Dios, por favor. No vayas tan rápido. Bien. Two of groups. Eeeh... Vale. No sé lo que hace. Oh, el boss. Vamos a por él. ¿Qué coño? Y esto, a ver cómo hace. ¿Esto me enfrenté junto con Potty? ¡Joder! No, no puedo. ¿Por qué no tengo cargado el ataque especial? No puedo. Va en X, ¿eh? Va en X. ¡Oh, Dios! Vale, se pone una bolita. Se mueve y hace sus tonterías. Bien. No está mal. Bien, 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 bien. Eres un bicho muy, muy bueno. Sí, quieres un bicho bueno. ¿Quién es un bicho bueno? Tú eres un bicho bueno. Venga, va. ¡Ay, joder! Vale. ¡Qué joven la leche! Pues me está costando matar a este... Este campeón, ¿eh? Y el siguiente... No, 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 no. El siguiente es el... Es con mamá, creo yo, ¿no? Espérate. Este me lo cargo yo, hombre. Esto es muy... Joder. Esto es muy fácil. Muy fácil, pero si te distraes estás muerto. Salta y hace un cruz. Vale, como hace un cruz, me puedo poner en diagonal. ¡Hostia, es el nuevo, tío! No hagas cosas nuevas. Es que me haces dos ataques y luego me haces un tercero así de RP. Joder. Me ha matado, ¿verdad? No me mata. Tengo medio corazón, pero yo quiero matarlo. Si yo quiero matarlo, lo mataré. ¿Vale? Es la creencia de... Hijo de puta. A ver, de repente me hace un cruz de esto. Me cago en la leche. No, no, no. Existe, existe. No, no, no. 28 minutos no están a mal esto. Está bastante bien. Oye, mira. Lo he intentado, ¿de acuerdo? Lo he intentado, pero parece ser que necesita la ayuda divina de Podmas. E incluso con él, poco puede hacer. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!